Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy es Lainard, ya me conocéis y los que no, pues ya me he presentado. Estamos en una Copa Open LM y quiero traeros diferentes temas. El primero es que hemos cambiado un poquito la formación, como veis, las líneas. Es muy parecida, pero las líneas son diferentes, pues para intentar favorecer el juego. Siempre hemos ido modificando con respecto a eso. Y luego hemos traído a Rolando, a Vidal, Tiago, Jovetik y Casillas. Quiero recordar que Casillas no lo habéis visto todavía. Bueno, pues esas son las novedades. Vamos a jugar un partido. Tenemos aquí al Celtic de Haki777. Bueno, una sola estrella ahí. Parece que no se ha estrenado todavía por aquí. 144 puntos por la victoria. Y bueno, vamos a echar un vistazo primero a las alineaciones y luego durante el partido, si queréis. Y si no, también porque, claro, es que esto al no ser directo... Madre mía. Al no ser directo, pues yo lo hago. Yo lo digo, ¿no? Así por educación. Pero es que luego yo, claro, yo estoy aquí solo hablando y nadie me contesta. Vamos a ver. Está difícil, ¿eh? Está difícil confeccionar el equipo porque luego la mitad del banquillo está mal. A ver, ponemos a Mangala de medio centro defensivo. Total, me traigo un centro del campo nuevo y lo tengo que sentar en el banquillo porque están todos mal. No puede ser, no puede ser. Bueno, no juega ni siquiera Rolando, ¿eh? Lo he tenido que cambiar también por Mamadou. Qué tela. Y bueno, los dos porteros mal, así que se va acercando el momento de que de verdad fichemos un portero extra. Madre mía, qué pesadilla. Bueno, puedo poner a Nian, pero no. Yo creo que... Hacemos unos marcajes. Bueno, mirad el equipo, no voy a hacer marcajes. No creo que haga falta. Vamos, digo yo. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos un poquito al tema. Yo quería comentar varias cosas. Una, para empezar, es que no he subido mucho Pro Evolution, pero es que realmente me cuesta mucho jugar algunos partidos, ver cómo la gente se aficiona a los goles de saque del centro del campo. O sea, son aquellos goles que tú les marcas un gol o inician el partido ellos sacando del centro del campo y buscan la jugada en largo. Muchas veces es complicado. El cursor a veces no reacciona a tiempo, se te cambia, se choca un jugador con otro y te acaban haciendo gol. Y los más habilidosos, que ya tienen un entrenamiento increíble para hacerlo, pues te pillan, no lo sé, por decir, un porcentaje con un 60% de prioridades. Y eso es muy alto en un partido. No sé, hace poquito he jugado un partido, yo metía un gol, le he guardado mis jugadas, tardaba a lo mejor 2-3 minutos por jugada, pim, pam, pim, pam, Rowe venga, para atrás, para adelante. Le marcaba un gol, sacaba del centro del campo y yo, mira que lo intentaba y nada, no podía. Es una auténtica, no sé, te mina la moral, te acabas pensando, bueno, yo para qué juego a esto, para qué me pongo a hacer vídeos y luego hay gente aquí trolleando. Y tampoco me apetece subir esos partidos, no me gustan, ni siquiera para criticar al tío o para criticar la forma, es que me aburro. Yo lo miro el partido y me aburro, entonces como yo me aburro, no lo quiero subir. Que soy raro, pues igual sí, pero no lo quiero subir. Y así me pasa con muchos, no sé, con muchos tipos de jugadores y la verdad es que hay muy poquitos que se dediquen a jugar y dejarse de tonterías y de trampas y de historias. Porque la verdad es que se te derrumba un poco, o sea, se te van las ganas de jugar y... Y bueno, ya sé que ahora han venido South Park y Titanfall, que... O sea, me están ocupando ahora mi tiempo, quiero subir la campaña. Le he dado muy duro, le he dado muy fuerte ahí a la campaña del Titanfall, que es una pasada, lo recomiendo. Pero aparte de eso es que, claro, cuando tengo un ratito y juego un partido y de repente me sale un tío de vaselinas, no, un vaselinero, dices... Metes un gol, él te hace una contra, busca la diagonal y te mete vaselina. Una, dos, tres, cuatro veces. De esas cuatro veces te mete dos goles. Y tú dices, joder, tío. O sea, es cansado, es feo. No me apetece subir un gameplay así. Me apetece subir un gameplay con alguien, me cruja o no. Que juegue al fútbol, que me dé de un lado para otro. Yo no digo que una vez, no haga una vaselina. Me digo que una vez, dadas las circunstancias, no le dé un balón largo. Es que yo los doy, pero vamos a ver. Si tú tienes la línea defensiva en el centro del campo, por supuesto que te voy a dar un balón largo. Es que no me lo pienso. Lo que no pienso es, desde mi área de la portería, estar ya viendo que voy a hacer el balón largo. O sea, ya lo saco desde ahí. Eso a veces cansa. Es que ya la gente no piensa. Y a mí me aburre. Sea una forma lícita o no de jugar, a mí me aburre. Pero bueno, y ahora dejando un poquito de lado esto, ya que se acaba la primera parte y empieza la segunda. Pues empezamos con un tema nuevo también. Bien, quería hablaros también de una nueva sección que tengo pensado hacer como regular, ¿vale? Nada de que se desaparezca. Mientras vosotros queráis. Esto forma parte de vosotros. Y es la sección del reto, ¿vale? Que hace, pues nada, ya jugamos un partido hace mucho tiempo con Santi, creo que fue. Luego con Oscar. Y bueno, se quedó un poco ahí, ¿no? Como que ya está. En lugar de que sea solamente con uno y esporádicamente, me gustaría que fuese una sección más o menos semanal, ¿vale? Para, no sé, que fuese... Aunque yo no suba partidos en dos, tres días. Pero si jugamos algún partido o juego con alguien. Que, por cierto, ya sé que me habéis pedido jugar. Que me habéis dicho, venga, a ver si jugamos algún día tal. Pero, de verdad, coincidir es complicado. Ahora explicaré la parte de coincidir. Que, por cierto, es complicado, ¿no? Bueno, eso. Me gustaría que fuese algo más semanal, menos esporádico, menos casual. Y que se convirtiese, pues eso, en un par de partidos con un par de suscriptores. Y pueda subir yo un partido interesante. Y además que os guste y que vosotros también participéis. Que eso es lo que me gusta. Esto es un canal amigo, ¿no? Un canal entre amigos, casi, casi. Porque ya nos vamos conociendo. Ya, no sé, entra la gente. Y que os estoy esperando en sus comentarios. Y cuando no los tengo, es un poco triste que lo sepáis. Que lo sepáis. Pero bueno. Vaya mierda, pase ahí de cabal. Explícame por qué se ha tenido que morir. Hace dado un infarto. ¿Qué cojones? Bueno. El tema de coincidir es complicado. Ya sabéis cómo contactar conmigo. Sabéis el Skype. Tenéis el Twitter. Tenéis los comentarios de aquí. Yo, ¿sabéis que contesto en cuanto veo el mensaje o en cuanto puedo? Si es un mensaje, por ejemplo, urgente de un partido. Pues es más fácil y rápido que me... Si estoy conectado al Skype. O si me enviáis un privado. O Twitter. Que me llegue al móvil. Y etc. Si hacéis eso, pues lo más seguro es que os conteste rápido. Si no, pues... Y estoy conectado y veo que me ponéis un mensaje o un privado en YouTube. Pues si... En el momento que lo veo os contesto. Y si estamos a tiempo, pues echamos un partido. Creamos una sala y tal. También están los partidos de 11 contra 11. Me gustaría hacer... No sé si semanalmente, pero en cuanto... O sea, la semana que podamos, pues organizar un partido. Varios suscriptores contra gente random. También va a ser difícil porque los horarios para coincidir es complicado. Con el resto del mundo también. Porque si juegase... No lo vimos si juegase a la hora de las 6 de la tarde en España. Que a las 9 de la mañana en España. No hay nadie jugando. Y en Europa tampoco. Normalmente, pues eso. Cuando coinciden todos los horarios es cuando hay gente. Y bueno, pues eso. Más o menos ya... Espero haberme explicado un poquito cómo contactar conmigo. A ver si podemos hacer esta semana ya un primer partido. Yo de verdad me ofrezco. Estaré atento a cuando me enviese un mensaje. Porque yo no puedo ir contactando con todos vosotros. Y... O sea, me resultaría complicado ir preguntando uno a uno. Yo soy uno solo. Vosotros también. Entonces, me avisáis a mí cuando vosotros podéis. Oye, mira que ahora tengo un ratito. O dentro de una hora tengo un rato. Entonces, más o menos, yo me hago los cálculos. Digo, venga. Vale, puedo. O estoy haciendo algo y lo puedo pausar. Y seguir después. Es solamente un partido. Jugamos un partido. Y ya. Si hace falta hacer revancha, pues lo hacemos otro día. No sé. A mí me parece una idea interesante. Yo no sé si a vosotros también. Yo creo que es divertido. Así también vosotros sois más parte aún, si cabe, del canal. En fin. Si os ha gustado la idea y tal, pues me lo comentáis. Y nos vemos en el siguiente gameplay.